Hola amigos, este es mi primer tutorial. Espero que sea entretenido y sea fácil de entender. En este video vamos a ver cómo importar modelos ya hechos de SketchUp a Movisoo. Este tutorial es para gente que como yo, no sabe cómo usar los complicados programas de modelaje en 3D, pero necesita modelos para sus videos de Movisoo. Espero que les guste. ¿Cómo importar modelos 3D de SketchUp a Movisoo en 5 sencillos pasos? Paso 1. Descarga e instala SketchUp 8. En la descripción del video vas a encontrar los links de SketchUp y del plugin. Tiene que ser SketchUp versión número 8 para que pueda funcionar el plugin. Una vez instalado SketchUp, procedemos con la descarga e instalación del plugin. Este plugin se llama SketchUp AC Exporter, que muy amablemente fue donado por nuestro amigo Sigi, del foro de Movisoo. Descomprimimos el archivo. Y con clic derecho vamos a buscar la ubicación de la instalación del programa SketchUp. Buscamos y abrimos una carpeta de nombre Plugins. Y ahí arrastramos el plugin y lo guardamos. Abrimos el programa SketchUp para verificar que el plugin fue instalado correctamente. Y ahí está. Paso 2. Crear la imagen Toto. Abrimos Paint. Y nos vamos a Propiedades para cambiar el tamaño de la imagen. Para que quede a 256x256. Le cambiamos el color a un color neutro que no sea tan común. Y la vamos a guardar como PNG en una carpeta que vamos a crear en el disco local C. Vamos a crear esa carpeta nueva que se llama... La debes nombrar como UT3. UT3. Ahí vamos a guardar el archivo. El archivo PNG. El cual tenemos que nombrar Toto. Le vamos a poner el nombre Toto. Tiene que quedar... ...el nombre Toto.bmp Vamos al disco local C para verificar que ciertamente está ahí la imagen PNG. En la carpeta que abrimos. Y ahí está. Y ahí está. Paso 3. Buscar y descargar modelos de SketchUp. Para eso tenemos que ir a SketchUp.com. Y una vez en la página damos clic en Productos. O Products en inglés. Y... 3D Warehouse. Products y 3D Warehouse. Y ahí nos van a aparecer una gran cantidad de modelos ya hechos. Lo único que tienes que hacer es poner en el buscador el nombre de lo que estás buscando. Y... Y dar clic en Search. Y ahí te van a aparecer muchísimas opciones para descargar. Y ahí nada más seleccionas el modelo que te gusta y lo abres. Es importante que tenga un promedio de 10.000 polígonos. Aquí del lado derecho te aparece cuántos polígonos tiene cada modelo. Para que... Se supone que en Movizu puede subir hasta 60.000 polígonos. Pero yo la verdad no. Yo utilizo un promedio de menos de 20.000. Menos de 20.000 polígonos porque a la hora de la importación a Movizu tarda mucho o se te cae el programa. Das clic en el botón de Download. Y te va a salir una lista con opciones. Y seleccionas SketchUp 8. SketchUp 8 Model. Y listo. Ya se descargó. Aquí te voy a mostrar unas cuantas opciones más para que veas la gran cantidad de modelos que puedes encontrar en SketchUp. Paso 4. Ajustando tus modelos en SketchUp. Ya que tienes descargado el modelo que te gustó. Le das clic para abrirlo con SketchUp. Utilizando la flechita negra esta de la izquierda. Seleccionas todo tu modelo. Si no aparecen unas líneas de referencia que vienen en el programa. Da clic en View y Access. Esas líneas te van a servir para acomodar tu modelo para que pueda funcionar bien en Movizu. Das clic en esta crucecita que es para mover tu modelo ya previamente seleccionado. Y para moverlo y ponerlo en donde tú vayas a necesitar. Si das clic en esta otra figurita sirve para rotar tu modelo y para que puedas ver en donde estás ubicado en el programa. Lo que tienes que hacer es ubicar tu modelo exactamente en medio de la línea vertical. Para que pueda funcionar bien en Movizu. Y ya que tienes bien ubicado tu modelo. Vamos a Plugins. Y damos clic en Hace Format. Damos clic en OK. Renobras tu archivo, como tú quieras llamarlo. Sin quitar el punto Hace. Y lo guardas en la carpeta de tu preferencia. El guardado puede tomar unos segundos. Y das clic en Aceptar. Paso 5. Importando tu modelo a Movizu. Abrimos Movizu. Damos clic en Crear. Importar. Y buscamos el archivo del modelo que ya previamente habíamos guardado de SketchUp. Se va a abrir esta ventanita que dice Importar Objeto. Aquí solamente yo le modifico la orientación. Le pongo dos lados. Damos clic en Aceptar. Y a Esperar. Esto puede tardar bastantes segundos. Nada más tienes que ser paciente. Para que se importe tu modelo. Y ahí está. Ahora damos doble clic en el modelo. Para que puedas modificar las propiedades. Aquí le vas a cambiar el color. En estos cuadritos. Cada cuadrito es una parte de tu modelo que va a cambiar de color. Así que tienes que escoger el color adecuado para esa parte. Y así coloreas cada cuadrito hasta que el producto final sea de tu agrado. En esta ventanita también puedes modificar tu modelo. Puedes cambiarle el tamaño, etc. Como cualquier otro modelo de Movizu. Ok amigos. Espero que este tutorial haya sido útil para ustedes. Si tienen dudas. Me pueden dejar comentarios en el video. Bye.